Las aulas de medio ambiente se sitúan en un edificio de una planta, de acabado rústico, construido aprovechando materiales reutilizados y concebido como un espacio didáctico para descubrir e investigar el medio ambiente de la zona. Cuenta con cuatro aulas temáticas provistas de montajes experimentales, paneles gráficos, medios audiovisuales, etc. La primera dedicada a los elementos naturales, la tierra, el agua, el aire y el universo. Otra denominada planeta vivo, para el estudio de la flora, la fauna y el paisaje. Una tercera denominada planeta herido, para profundizar en las agresiones al medio ambiente. Y en cuarto lugar, la ecoteca. Un espacio para jugar con la naturaleza que nos rodea.